Seguimos con más señores, hay más, más y más. Señores, la Dirección General de Migración no da tregua. Dice que tiene nuevos operativos y que está recogiendo, recogiendo muchos, muchos indocumentados por diversas zonas del país. Migración y el ejército detuvieron decenas de indocumentados durante un operativo. Eso está diciendo la Dirección General de Migración, que dice que esos operativos lo están haciendo en pueblos donde los haitianos han estado desafiando, principalmente en la zona de Manzanillo. La Dirección General de Migración, en coordinación con miembros del décimo batallón del ejército, realizó un operativo donde fueron detenidos decenas de indocumentados en la zona de Manzanillo, próximo a la frontera ya con Haití. El operativo contó con la presencia de autoridades locales y se llevó a cabo en distintas zonas de la ciudad. El operativo contó con los montes fronterizos, la desembocadura del río Masacre, el sector Los Rieles y área del destacamento de Masacre, con el objetivo de detener y detectar a aquellos que se encuentran en situación irregular. La intervención de las autoridades dominicanas es parte de... En parte de la frontera se produjo luego de que se vienen denunciando una serie de robos cometidos por esos extranjeros en esta zona de la frontera. Pero dicen que algunos son de bandas que han cruzado para esa zona. La Dirección General de Migración dijo que reafirma su compromiso de garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias en el país y seguirá trabajando en conjunto con las autoridades locales para asegurar la protección y el bienestar de la población dominicana. Las totalidades detenidos en Manzanillo fueron trasladados hacia el centro de albergue de la Dirección General de Migración en la fortaleza Bel Air de Dajabón, donde se realizan las depuraciones por el personal encabezado por el mayor del ejército de República Dominicana Andrés Otaño, encargado de control migratorio e Hipólito Alcántara, encargado del personal para ser repatriados a su territorio. Señores, en Manzanillo la situación es muy grave. Las autoridades dicen que están haciendo operativos recogiendo haitianos, pero también tengo para decirles que allá en Manzanillo están denunciando que después que los guardias de inmigración fueron, los haitianos cruzaron otra vez a robar y que se robaron dos motocicletas, incluyendo una que días atrás los comunitarios le quitaron a la banda de haitianos que se las llevaban, se llevaban esa motocicleta y un grupo de ciudadanos le cayó atrás a los ladrones y logró quitarle esa motocicleta. Entonces, la misma motocicleta que le quitaron esa misma fueron al estacionamiento de una empresa que exporta plátano ya, banano, que exporta banano y estaba en el estacionamiento porque el dueño de la motocicleta trabaja en esa empresa. Y ahí fueron los de la banda haitiana y se llevaron la motocicleta. Así anda la cosa en Manzanillo, donde las autoridades van a tener que poner control porque además, ¿qué es lo que se está denunciando ya? Que los que están, los guardias que están vigilando el paso que hay por el río ahí, que no hay puerta fronteriza, pero que los guardias que están ahí tienen un peaje. Eso es lo que se está diciendo. Que hay un peaje y permiten el paso de todos los haitianos que llegan a esa zona. Esa es la situación que están denunciando desde Manzanillo, donde hay una gran preocupación por la gran cantidad de robos que han hecho bandas de haitianos que cruzan la frontera y se llevan los que se roban para Haití. Seguimos con más.